Soy Martín Escobar Salinas, pariente de las gallinas, ranchero, molero, pozolero, tamalero, soy el rey del sombrero. Bienvenidos a una receta más, cocinando con puro sabor. Hola, bienvenidos a todos a este su canal de Cocinando con Puro Sabor, mi nombre es Martín Escobar, suscríbanse y regálenme sus likes, muchas gracias por ver un video más, hoy les traigo la receta de Jalisco, frijoles charros, estos yo los voy a hacer muy a mi estilo, con manitas de cerdo, los vamos a echar a cocer juntos, con bastante ajo y cebolla, y después les vamos a poner la sal, vamos a preparar un sofrito de longaniza, con tocineta o tocino lo que consigan, va a llevar salchicha, va a llevar chicharrón, cilantro, chile verde, jitomate, cebollita cambray y pues si no consiguen tequila le ponen mezcal, yo cuando me sirva mi plato le voy a estar poniendo un chorrito para degustarlo y pues sal al gusto, estos frijoles ya los tengo remojando desde anoche, ya duplicaron su tamaño, ahorita los voy a escurrir y ya los voy a echar a cocer en olla de barro, y por acá tengo mi agua de naranja con piloncillo, miren que sabroso, esto nos va a quedar delicioso, y los vamos a acompañar con tostadas, y aquí en el molcajete le vamos a moler un poco de ajo, leche y le vamos a estar poniendo un ingrediente más, no se lo pueden perder, gracias, vamos a dejar cocer en olla de barro por una hora y media más o menos, y mientras vamos a ir picando jitomate, cilantro, y vamos a echar aquí las patitas, las vamos a lavar con agüita tibiecita, sal y vinagre de manzana, y las vamos a echar de una vez para que se cozan junto con los frijoles, gracias, vamos a ir agregando nuestras manitas de cerdo, ahí al frijol, que se vayan cociendo todo junto, porque esas son duras de cocinar, entonces para que queden suavecitas, ahí las dejamos, y después de media hora de cocimiento, agregamos cebolla, muy gusto, y unos dientecitos de ajo, aquí son cinco, que vayan cocinando, por acá tengo cebollitas cambray asando, y chile tatemado, este chile, fíjense bien, lo vamos a agregar aquí a nuestro molcajete, vamos a molcajetear con muelas de ajo, tatemadas, y bastante comino, ese es el secreto de los frijoles charros, sal al gusto, vamos a molcajetear bien sabrosísimo, y vamos a agregar leche, para agregarlos allí, este es nuestro recaudo, para darle mucho sabor a los frijoles charros, miren, aquí yo le estoy moliendo nada más un chile, pero si a ustedes les gusta picosito, le pueden agregar dos, así vamos agregando la lechecita, y bastante lechecita, y lo agregamos a nuestro frijol, y van a ver que rico les van a quedar, gracias, pasada una hora de cocimiento, agregamos el recaudo de la lechecita, el ajo, y el comino, y la sal, allí ya lleva la sal, pero le vamos a echar más salesita, conforme lo vayamos cocinando, y le vamos a agregar más agua, y miren que ricos frijoles charros, puro sabor, vamos a ir agregando mantequilla a nuestra cazuela, y aquí con la mantequilla vamos a primero a dorar el tocino o la tocineta, que dore bien, y después vamos a dorar la salchicha, y por último la longa lisa, así lo vamos a ir dorando, que vaya derritiendo la mantequilla sabrosa, huele rico, y mientras que terminen de cocer nuestros frijoles, charros, y puro sabor, esta cocina tiene mucha dedicación, preparación, pero sobre todo mucho amor, ya que doró bien la tocineta, la retiramos, y aquí mismo en esta grasita que quedó, así como está calientita la cazuela, vamos a echar las salchichas, y puro sabor, miren que delicia, uy que rico, vamos dorándolas también, y ya después la longanisita, ya que doró salchichita, vamos a ir agregando la longanisita, y así todos nuestros ingredientes, poco a poco, vamos a irlos incorporando, aquí mismo voy a agregar, ya que dore poquito la longanisita, voy a agregar la cebollita, chilito picado verde, ya que doró la longanisita, vamos a agregar una cebolla blanca picada, vamos a agregar el rabo de cebolla cambray, vamos a agregar chile verde, y que sazone ahí tantito, ya luego agregamos el jitomatito, miren que rico se ve, acá ya tenemos nuestro jitomatito, vamos a agregar chile vinagre, chile tatemado de comal, que es este, jalapeño, con cebolla cambray, por último el cilantro, y nuestras tres carnes, tocino, chicharrón, y salchicha, y puro sabor, y como te pensas bien, casi vayas, que adiós, y si sabor, bien, ya que estamos agregando el chico, y monogas, y bocinaditas, lindenas, y que rico, ya que, hayamos agregado el frijol, vamos a agregar aquí mismo, el chicharrón, para que vayan, enojando, este sabroso, miren que rico, ya que está el caldito ahí pues incorporamos lo que asamos para darle mucho mucho sabor y pues el cilantro ahora sí ya es momento a ojo de buen cubero al tanteo ya saben y aquí mismo vamos a agregar chile vinagre para darle sabor y todo lo que doramos tocino y salchicha a ver si cabe todo si no le sacamos juguito y revolvemos dejamos hervir y ya servimos y ya almorzamos bien rico y puro sabor gracias vamos a probar esta delicia miren así quedaron estos frijoles charros muy a mi estilo pero pues hay ustedes póngale al tanteo vamos a probar gracias muchas gracias por ver un vídeo más hoy toca mandar saludos a una persona muy especial que me quiere muchísimo y que yo la adoro ella se llama sandra ella pertenece al bar la china ahí en la colonia morelos saludos sandra y pues vamos a probar por acá ya tenemos tortillitas hechas a mano y las tostadas pues si ustedes quieren acompañar estos frijoles charros con una tostadita estos frijoles charros son muy tradicionales de todo méxico pero pertenecen más al norte del país esto se comen así y pues yo les decidí agregarle las manitas de cerdos si ustedes no quieren no le agregan vale vamos a hacernos aquí un taquito y puro sabor el chilito vinagre le dio muchísimo sabor la cebollita cambray todo todo bien rico el tocino se siente todavía doradito de verdad prepárenlos arriesguense no sale muy cara esta receta es bastante económica con su tostadita y puro sabor salud ay quedó delicioso esta agua con piloncillo de naranjita miren sabor gracias los quiero hasta un nuevo video gracias